Bueno, 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 bienvenidos al segundo capítulo de Luchiland Bueno, de la segunda temporada ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Y es que no quiero voltear para otro lado porque me puedo topar un Enderman Así que, bueno, estamos en el Nether Lo cual llevo ya, creo que dos, elitras o tres, ya no me acuerdo Aquí hay unas por lo menos, las que tengo puestas, no me acuerdo Eh, y, eh, capítulo de hoy, la misión es Ahorita voy a seguir explorando, a ver si me encuentro unas elitras extra Y, ah, mmm, ir a con cuidado, no morir Y, eh, ¿qué iba a hacer? ¿Algo más iba a hacer? A ver, se me olvidó Ah, buscar mi terreno donde voy a vivir en Luchiland Donde voy a poner mi, ah, mi bloque de protección Aquí, listo, vamos cruzando para aquella isla Eh, con unas elitras más me conformo Y ya me voy al Overworld a buscar mi terreno Y creo que llevo como unas cuatro Shurkers Si mal, uy, 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 uy Si mal no recuerdo que, eh, traen bastantes ítems Ya, ítems encantados Creo que llevo un montón de diamante, de oro, de hierro Así que, ahí está Ojo allá enfrente Ojo allá enfrente Pero creo que es de las chiquitas, a ver Vamos a ver, vamos a ver Sí, sí, es mini, es mini Solo tiene cofre, está bien, está bien En City, en City, loco ¿Tiene barco o qué? A ver, vamos a ver, vamos a ver, tiene barco Según yo, sí, sí, ahí está, ahí está el barco GG, elitroski es más Vean, vamos a radiar otro más Otra Shurkercita La profeta aquí abajo ¿Sí tiene bloque? ¿Tiene cofres? Sí, ¿no? Sí, sí, sí tiene Sí tiene Ahí está, vamos a ver qué nos dan Cuidado Vamos a matar estos Vamos a matarlo A ver, entonces ya Eliminamos esos que Nah Oye, vamos a reviéndete reparación, tú Bueno, pues ya Todo a la A la Shurker Y Ya nos vamos yendo por las elitras, ¿no? Las elitroskis Bueno Por las últimas elitroskis Pegándome el Shurker de allá Hay dos ahí Ahorita había lag Si hay lag Si hay lag, F en el chat Nada más que hacer, bros Nada más que hacer Lo bueno es que En mi ender chest Creo que ya no hay lag Creo que ya no hay lag, loco Si no ves los Shurkers No te disparan Si no los ves No te disparan Disparan Ay 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 Dolor Jeje No que no Ya llegué Órale Carnal Te tengo que sacrificar Tus hermanos de fuera me pegaron Eso te toca a ti Vámonos Ricky Ya no más Vámonos Ricky Hoy no más Súbele a esa viejón Y unas Shurkers nuevas Vamos Vamos Hay que guardar todo Ahora sí Bien Nos quitamos todo Guardamos todo Ponemos ese ahí Rompemos nuestra Shurker Número uno La guardamos A ver Quitamos esta otra La ponemos aquí Mis Shurkers Con mis cosas Nos vamos Ricky Vámonos 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 hermano Mano Mano Cálmate Mariana Vámonos Ahora sí Te quiero Pero a ti Órale Pégame Pégame A ver si es cierto Órale A ver Vamos a daros un tiro tuyo Ahora sí me pegaste Gente Fue un gusto Fue un placer Me pega otra Fue un placer Nos vamos al vacío Nos vamos al vacío Adiós Mundo Estas son las cortes Se quedan guardadas Adiós ¿Qué hubo? Ya llegué Vientos ¿Qué hay aquí? Vamos a llevarnos esto Mira sillas No hay comidas No hay comidas A ver ¿Qué hay aquí? Oye Se robaron todo Pon bien lacras Tú Listo Listo Estamos ya aquí En El spawn Bueno Lobby 00 ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién en serio Construyó Al lado Del lobby? ¿Quién construyó Al lado Del lobby? Al lado Del lobby Es que Al lado Del lobby No, no Es que Es al lado Del lobby ¿Por qué Al lado Del lobby? Matanga Dijo La changa Al lado Del lobby ¿Por qué Al lado Del lobby? Bueno Yo de aquí Me llevo Esto Vámonos Ricky Ay no Ay no No Déjenme en paz No No Yo no quiero No Ni quería Ni correr Bro Hombre Déjenme en paz Yo no les hice nada Vamos por el río Por el río Loco Vamos a buscar Las tierras prometidas Me voy a ir Como Cristóbal Colón Con la niña La pinta De la Santa María En busca De mi nuevo Territorio Vamos a llegar Como los españoles A robar el oro A robar el oro A ver Veo un pueblo Arriba la derecha Vamos a ver si Ya fue explorado Me imagino que sí O mínimo Pues Si no Que haya comidita ¿No? Un poquito de comida Por favor Para este pobre hombre Traigo una zanahoria No Este nadie Lo había explorado Nadie Lo había explorado Nos estamos hallando Todo A ver esta En realidad ¿Qué hay? Ah no Si ya Ya Quitaron los bloques Oh En serio Hasta el agua Se llevaron Pero es que Son bien ratas Son bien ratas Aquí Gente Acabo de decidir Que voy a vivir aquí Me gustó esta zona Praderita Montañita Eh Tenemos Bosque a un lado Para que no nos falte La madera Conexión por ríos Eh Creo que por allá Hay una mega cueva Así que esta va a ser Mi zona Ya la encontré Eh Para que Bueno Es que en este stream Este video Es que este es un video Pero estoy streameando a la vez Les recuerdo que pueden verme jugar esto en vivo Los lunes, miércoles y viernes A partir de las 5 de la tarde Por Twitch Que tienen abajo en la descripción el link Eh Pero Si Aquí va a ser mi hogar Todo esto Voy a tener que aplanarlo Modificarlo Construir Etcétera Etcétera Ah pues si Me gusta La verdad me gusta Todo bien Todo bien aquí Vamos a hacernos una minibase Primero que nada Pura comida Loco Comida Para no estar Batallando Ah Las papas Las cociné Toda ¿Verdad? No Ah Unas para sembrar Se me olvidó Hombre Se me olvidó Se me olvidó Sacar unas para sembrar No Ya terminó No Dos Que bien Le faltó combustible Vamos a hacer unas Voy a hacer carbón vegetal Porque necesito Palas de Antarchuca ¿No? Vale gente Cambio de planes Vamos a ver Al Itan Está en 3.000 3.000 Me acaba de decir Si verdad 3.000 3.000 Positivos Voy para allá Estamos relativamente A mil bloques Vamos por cosas Tiene un Ender Chess Así que necesitamos sacar Nuestras cosas Y ya está Así que vámonos Para allá Con Talitán Cerca de ahí Cerca de ahí Bueno 2.000 2.300 Son mis cortos Voy para allá Para donde está él Vamos a mil bloques Mil y tantos Ahorita llego Oye Very good Manzana de oro Hacha Filo 4 Oye Not too bad Esto Ya llegó El más wey De todos El que Nos hace falta Y Matanga Dijo La changa Filo 2 Empuje A ver Gente Este traía Un Ender Chess Y que lo picó Sin toque de seda Y valió Y valió Entonces Me va a dar cosas Y me voy a ir a buscar Tengo que buscar Polvo de Blaze Todavía no acabo Wey Todavía no acabo No tienes ningún Polvo de Blaze Ya me voy a llevar Péstame un pico Nada más Péstame un pico Nada más Ahí está ya Ya Me llevo esto Y Voy a Mis cortos A Y donde sacó Elitras Este Hax Eh Y donde sacaste Elitras Bueno Ya me voy Gracias Vámonos Hay que hacer un portal E ir En De base En mi terreno Y Eh Ver si nos toca Una fortaleza ¿No? Si nos toca una fortaleza Ahí donde vamos A A Vivir Bueno Ricky Hasta Hasta elitras Con las elitroskis Aquí Wow Pueblo A ver Vamos a ver Eh Los encerramos De una vez Los aldeanos ¿No? Uy Hay comida Voy a armar Una Portal Ocupo Polvo De blaze Así que Vamos a armar Un portal Y ver si nos toca Una fortaleza Cerca ¿No? Vamos pues ¿Qué me va a tocar? Por favor Por favor Algo bueno Algo bueno Ahí está La fortaleza Vamos Vamos por bloques Vamos Me toca una fortaleza Mira si quedó Ya como de esta zona Mi portal Con el camino A La A la fortaleza Que suerte tuve La nota Que suerte tuve Ahora si A buscarlo A los blaze Para hacer mi endor chest Y sacar mis cosas Miren un chicken jockey Esto se supone Que es algo No muy común En minecraft Un chicken jockey Hay un porcentaje De probabilidad De que te toque Que veas uno De estos Muy baja Y aparte Este no es hostil ¿Eh? Porque no ataca Vamos a ver si Todo bien Vamos a ver Si lo podemos Guardar en un hoyo Y después Y si es que uno Desaparece algún día ¿Dónde va? Espérate Andale Ahí lo tenemos Y lo guardamos A ver si un día Traemos etiquetas Y lo Y nos lo llevamos Al overworld Un chicken jockey Voy a hacer una subidita Bien mamastrosa Bueno pues ya estamos aquí Vamos a buscar Blazes Para hacer unas pociones ¿No? Para tener ahí listo Para una poción Ready Una buena base Berruguita Vamos a buscar Los blazes Ahora si Ahora si Ahí está Por fin A ver Venimos Baras de blaze Hechas en polvo De blaze Esto hacemos Con uno Con uno No creo que par más Ojo de ender Obsidiana Aquí está Dame mis cosas Eso es todo Eso es todo Miren mis elitras Cohetes Flores Y muchos colores No pues ya está Tengo que buscar Una Uno de estos Para sacar Hombre Pues aquí está Todo Mis cosas Necesitamos Reparar el portal Y Y Eh ¿Dónde dije? Reparar el portal Pues con mis cofres Ponemos uno de estos Lo picamos Nos da obsidiana Ocho Y ahora si Uno aquí Ahí está Eh Bueno ahí está Para prenderse Nada más Cuidado con los creepers Si si Estamos Fly ¿Fly? ¿Cómo que Fly? ¿El cuate? ¿El cuate Hax? ¿Hax? ¿Cuate? This is the moment Tonight is the night Bueno Otro día más En streaming Ya estuve streamando un rato Y Nos vamos ya Al overworld Ah Traigo Conmigo Traigo conmigo 48 De escombros Así que es lo que hay gente Y Traigo ya Aquí en mi enderchef Mi bloque de protección Ya se le dio su bloque de protección a alguna gente Ya se le está dando Pues nada Solamente es ponerlo Y ya está protegida Tu área De aquí son 64 bloques Para allá 64 para allá 64 y 64 para allá Y es todo Así que A la hora de venir la gente Aquí ya no podría abrir cofres Ni romper bloques Ni abrir puertas Voy a ver que me armo Con todo lo que tengo Del nether Una armadura buena De diamante Para convertirla En netherita Bueno Voy a checar Todas mis Mishukers De una vez Muchas gracias A Jorge Que me trajo Libro de rompibilidad Dos libros de reparación Totem Suco Eso es todo ¿Vives lejos? ¿Dónde vives? A ver Vamos a hacernos una armadura Más o menos Esto va a ser Reparación Y rompibilidad 3 Protección 4 Ya pechera Pues no puede haber una mejor No me gustan espinas Caída de pluma 2 Reparación Protección 4 Le falta Un caída de plumas 2 Pero no tengo Estos cascos Va Protección 3 Y Y rompibilidad Protección 3 Respiración 3 Y rompibilidad 3 Y le vamos a agregar El reparación Con este Así Falta Más barato Uy No Así Protección 3 Respiración 3 Y rompibilidad 3 Afinidad Acuática Y reparación Y prote 4 Y rompibilidad Te le falta aquí Y estas elitras Le vamos a poner Y rompibilidad Y reparación Me faltan 3 niveles Pero Ya está Como quiera De esas tengo Unas listas Esta será Más o menos Mi armadura Me voy a ir A buscar A buscar Aldeanos Para traer Con ellos A ver Vamos a ir A visitar A Jorge Y a toda Su banda De bandidos Están En 4177 Y 1700 Vamos a bajar Al cortes Para acá Vamos para allá Hola 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 Pero esto ¿Qué es? Tú Esta es una granja ¿De qué? ¿De pólvora? Ahí llegué ¿Están en Discord O algo ¿Algo? Aquí están Aquí están Quien con quintas El Eduardo Y Y Y el Jorge ¿Pónganse fueron? ¿Tú? ¿Va? Ahí están Ahí están Ahí están Olo Nada Que entra por arriba Si no se van a escapar Ah Pero ¿Y para trallar Esmeraldas ¿Qué están usando? Bueno Bueno Eh Barcero ¿Y aquí ¿Cómo están Haciendo Para conseguir Esmeraldas Tú? ¿Hola? ¿Tienen tralladores De palitos O algo así Con estos Manes Este da Eficiencia 5 Por eso los sacaros Vaya Vaya ¿Y aquí ¿Por qué Está Estoy yo Muy alto Ah Le pusieron Slab Ah Ya vi Cómo acceden Toque de seda Oye ¿Está bien Tú? Paso de lado Por 50 ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? El de los palitroskis Nada Yo nomás En el Conseguí 10 El de reparación Por 14 Oye ¿Está bien? Irro Brote De repas Si me faltan Unos Voy a Pues déjame Ah No tengo Hachas Ah Es que el nether No da Hachas No me acordaba Tengo que Ir a Por madera Y Y tradear Con Unos palitos No 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 tengo Hachas ¿Tienen Hachas Buenas? Para ir A Conseguir Unos Buenos Stacks Y tradear Un montón De palitos ¿Muchas? Yo solo tengo Ah Me dio Siete Eh Seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Si me voy a poner A conseguir Un montón De Eh La La de Creepers Es la La que Tienen Allá ¿Verdad? Voy a ver ¿Ya tienen Espadas con barrido Aquí Aquí está Aquí está el encantamiento De barrido Aquí si sirve Un Dos Tres Cuatro Ah Ah Ya Si Cierto Esa 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 Entiendo Hicieron Cuatro Niveles De Creepers La de Creepers Esa Cuatro Niveles Si No La puede hacer Más Grande Pero Pues No Les ha dado Nada Me 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 Lo Yo Pusieron Bloque De Protección Aquí Pónganlo Porque No Voy a Hacer El Diablo Bueno Entonces Yo Me Voy A Mi Base Voy A Hacer Voy A Subir Mi 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 Portal Y Voy A Tratar De Conseguir Aldeanos Me Lo Voy A Llevar Tengo Que Conseguir Una Un Pueblo Tengo Mar Así Tengo Que Conseguir Un Pueblo Por el Mar Y Ya Me Lo Llevo En Barca Igual No Debería Ser Difícil En Teoría Así que Sabes Pues Ahí nos Vemos Parceros La Chimba Oya Gracias Ya ¿Qué A ver Podría Podría Ser Deja A ver Deja Voy A mover Mi Nether Entonces Entonces ¿Sabes Qué? Reproducelos ¿No? Dos Aldeanos Bebes Reproducelos Ponme Dos Aldeanos Bebes Se embarca Ahí en el portal Y yo ahorita Hago un portal Hasta acá Ahorita hago un túnel Entonces voy a hacer el túnel Voy a mi base Y subo el portal Y hacemos un túnel Vale pues Hasta nos vemos Misión Hay que subir el portal Vamos a ir al Nether Subir nuestro portal Y juntarme con aquellos Este portal Tiene que ir ahora Hasta la parte de arriba Es que vamos a darle Loco Aquí Vámonos Para arriba Vámonos A ponerlo A ver Ya quedó mi hub Este es mi hub Así Ahí arriba Está la bedrock Y ya de aquí Nos vamos a conectar Todos por túneles Eso es lo que vamos a hacer Oídlos 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 Los escucho Ahí vienen minando Hombre Vienen bien arriba ¿Por dónde vienen? Oh ya A ver Necesitamos hacer El túnel Para que entre Un bote Y un aldeano Gente Vamos a ver Mira nomás Que túnel Yo te llevo aquí Tú Que túnel Sonón Para ir por mis aldeanos Ahora esto se supone Que no deberían estar lejos Epale Epale Laj Laj Epale Aquí está la bolita Ayudándome Ayudándome Con el túnel Sote Y para atrás Mis aldeanitos Mira nomás Ya yo empecé a llegar La raza Ah pues entre todos Vamos a hacer hubs Bien chidos Para conectar Todas nuestras parcelas Pillars Acabar örCent But Cars Cyber Just See Mad See 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 ¡Gracias!